La que te tiene ahora ¿Cómo iba a pensar que algún día lloraría por culpa de tu adiós? El corazón se me para sin tu mirada No digas nada más y quédate conmigo La luz de las estrellas se apagaba Mientras te marchaba sin decirme nada Yo te pido no te vayas, no te vayas por favor No me dejes sola con ganas de escuchar tu voz Yo te pido no te vayas, no te vayas por favor Eras el fuego que me quema También el agua que me apagabas Te convertías en amiga para estar conmigo en el día Eras mi amante toda la noche hasta que no salía el sol El corazón se me para sin tu mirada No digas nada más y quédate conmigo La luz de las estrellas se apagaba Mientras te marchaba sin decirme nada Yo te pido no te vayas, no te vayas por favor No me dejes sola con ganas de escuchar tu voz Yo te pido no te vayas, no te vayas por favor No me dejes sola con ganas de escuchar tu voz No me dejes sola con ganas de escuchar el vacío Yo te pido no te vayas, no te vayas por favor No te vayas, no te vayas Yo te pido no te vayas, no te vayas por favor